Bueno, pues estamos siempre hablando de lo que sería el cambio de patrón de crecimiento económico. Recuerden que es una de las preocupaciones que nos atañe a todos porque si no vemos que realmente la economía española no tira. Días atrás lo veíamos con esos 204.000 menos puestos de trabajo a efectos de seguridad social en el mes de enero de 2016. Acaba la temporada que es la temporada navideña, la temporada de rebajas y ya está. Y otra vez volvemos a las andadas, por decirlo de esta forma. Por tanto, quiere decir que no tenemos un batón de crecimiento. En el futuro habrá que ver cuál es el impacto de la demanda externa y luego también cada vez más mayor peso de la demanda interna. Pero la demanda interna necesita alimentarse de estímulos y sobre todo de algo muy sencillito que sería la gente que tenga más poder adquisitivo para poder comprar. Estamos avanzando, me hago la pregunta, en un cambio de modelo que asegure el crecimiento sostenible de nuestra economía a largo plazo y veo esta proyección en el tiempo. Hoy estamos en 2016, llegaremos hasta 2020, no sé lo que pasará después, pero bueno, en este periodo de tiempo se van a perder puestos de trabajo porque entramos ya en lo que sería esa automatización, esta robotización y no veo que realmente seamos muy conscientes de ello. El nuevo modelo económico, donde lo que sería la referencia del patrón de crecimiento, va a imponer sus reglas del juego. Se van a necesitar menos personas en el proceso productivo y, por ejemplo, pues la era digital, lo vemos todos, lo comprobamos, está desbordando a lo que sería la época del papel. Pero precisamente esta persona que está aquí, en lo que sería un taller de artes gráficas, pues donde antes había muchas personas trabajando, ahora solo hay una persona trabajando. Tenemos datos no definitivos del año 2015, sino datos de lo que es el tercer trimestre o hace el tercer trimestre de 2015. Así que yo he procurado un poco aventurar cómo acabará el año a nivel de peso de los distintos sectores en nuestra economía. Veo, veo que se confirma esa tendencia a la baja de la agricultura, ganadería y pesca, que en el año 2015 representaba el 2,1% del total de nuestra economía. 2,2, 2,6% había representado el 22,3% en los felices años 60. Por tanto, la agricultura de capa caída, cuando es un sector en el que yo insisto que no tenemos rival en ningún rincón del mundo. Me voy a la industria y la industria confirma algo que es penoso. España cada vez es menos industrial. Si en 2014 el peso de la industria era del 15,9% y en 2013 del 16%, cuando en los años 2000 había sido casi del 19%, cerraremos el año 2015 con el 15,6% de peso de la industria. La industria crea empleo robusto, crea puestos de trabajo de calidad, crea puestos de trabajo a largo plazo, anima a una zona económica a que realmente tenga alicientes, a que tenga progreso. La construcción está de capa caída 4,9%. ¿Cuál es nuestro modelo de economía? Es un modelo de economía que está totalmente basado en los servicios, 67,7%, aunque pierden un poquitín de fuelle con respecto al año 2014 y en cambio lo que se iba aumentando, ahí habrá alguien que estaba contento, es el tema de los impuestos. Cada vez se recaudan más impuestos porque cada vez no se aprietan más. Si hemos visto ahora la configuración de lo que serían sectores en la economía, nos queda ver el empleo. Eso será en un próximo capítulo, así que tranquilos que hablaremos del empleo. Abrazos virtuales y nos vemos ahí.